Bueno, mi nombre es Daniel Carranza, yo me uní a Nata porque conocí a alguna de la gente suelta y terminamos todos con las mismas ganas de hacer algo que tuviera que ver con datos abiertos y transparencia y bueno, hoy lanzamos que sabias que existe el portal de acceso a la información pública y creemos que la gente lo tiene que usar porque todos se tienen que acostumbrar a que pedir la información es algo que corresponde porque es su información y es algo que pueden usar en su vida cotidiana nos parecen muy bien los usos que se dan hoy en día de acceso a la información pública y además queremos que esas personas usen el portal para facilitarles su trabajo, si son periodistas por ejemplo pero también queremos que las personas pueden tener desde curiosidad en adelante cualquier razón válida para pedir información que les corresponde